Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Pamela David, esto es Desayuno Americano. Buen día, Gustavo Gravia. Y arrancamos con el primer comercial. ¿Qué tal, Pamela? ¿Cómo te va? Bueno, esto que están viendo, nosotros siempre hablamos del narcotráfico que parece que inunda Rosario y que inunda el conurbano bonaerense. Esto que estás viendo, mirá, la venta de drogas es acá, a 15 cuadras del canal. Estamos en Balvanera, en 11, en la zona de Sarmiento y Jean Choré. ¿Cómo se vende y se trafica droga en esa esquina, en el lugar de los hechos? Ahí están viendo cómo están vendiendo cocaína, cómo están vendiendo, Paco, cómo están vendiendo todas las drogas con las cuales después inundan a nuestros adolescentes. Esto es, insisto, pleno capital federal. Ahí ven la transacción. Está Palermo, Balvanera, 11. Está muy cerca. Le voy a pedir a la producción si puede buscar un mapa y después lo mostramos para tener conciencia a 15 cuadras de este canal. Estamos hablando de Sarmiento y Jean Choré. Cualquiera que conozca más o menos la zona sabe que estamos hablando de casi pleno 11. De Cava. Pero además no es una zona de Cava que vos digas marginal o algún barrio de emergencia. No, estás hablando de casi pleno centro de la capital federal. Así están vendiendo. Ahora vas a ver, ahora te voy a mostrar cómo consumen en plena calle, sin que la policía intervenga. Es una cosa realmente demencial. La policía no se presenta directamente en el lugar. No se la ve pasar. No se presenta en el lugar y quienes tienen que salir a defender las cuadras y las calles para sacar a los narcos de la zona son los propios vecinos que están exponiendo su vida en este tipo de escraches, como vas a ver a continuación. Ahí estamos viendo la venta. La venta directamente en la calle, detrás de un auto. La venta acá directamente en la puerta del local. Y ahora vas a ver cómo consumen. Ahí están, en plena calle. En plena calle están consumiendo la droga. Insisto, estamos hablando del corazón de la ciudad de Buenos Aires. Viste la venta, ves el consumo y vos decís, bueno, ahora voy a ver a la policía yendo a trabajar. ¿Vos sabés que no? Lo que vas a ver ahora es quiénes trabajan de verdad para que este flagelo de la droga no afecte a sus hijos, que es la gente del barrio. Los vecinos en guerra contra el narcomenudeo porque no hay protección de la policía. No está la protección del Estado. No está la protección del Estado, que muchas veces hablamos del corazón de la matanza. Estamos hablando del corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, escuchemos a los vecinos cómo le dan pelea en este video al narcotráfico. ¡Acá hay un búnker! ¡Esta casa se mienta y se corre! ¡Acá hay un búnker, señores! Ahí están marcando un búnker. Fíjate que son cinco o seis vecinos de la zona. Están totalmente desprotegidos. No ves un policía. Esa propiedad que vemos ahí es un búnker. Está señalizado, lo tienen marcado, saben cuál es y nadie hace nada. Y nadie hace nada. Ellos dicen que ahí es el lugar en donde se distribuye toda la droga en el barrio. ¿Es una casa tomada? Daría toda la impresión de que es una casa tomada. Fíjate que le han puesto banderas, le han escrito, le han puesto todo tipo de leyendas sobre quiénes viven ahí y qué tipo de delitos cometen. Y hasta ahora ni la justicia ni la policía han hecho absolutamente nada. Le pido a la producción si podemos mostrar el mapa para ubicarnos. Ahí está Balvanera. Ahí está. Estamos en Balvanera. Vos fíjate. Ahí está el shopping. Claro, ahí nomás. Ahí nomás del shopping abasto. Ahí nomás. Del hospital italiano. Muy cerquita de la plaza del Congreso. Esto es Pleno Centro de la Capital Federal. Una zona muy transitada, una zona que tiene muchos colegios alrededor, donde está ocurriendo eso y donde nosotros estamos trabajando en este momento ahí con Fabián Rubino. Claro, nosotros estamos acá. Esto es Avenida Córdoba, una de las avenidas que está marcada. Pleno Buenos Aires. Y nosotros estamos muy cerca. Nos vamos con Fabián Rubino desde el lugar. Hola Fabián, muy buenos días. ¿Cómo te va, Pame, Gustavo, Paulo? Miren, para tener noción de dónde estamos, le voy a agregar algo más. Nosotros decimos Balvanera, la mayoría de la gente, para hablar mal y pronto, le decimos 11. Para que la gente se ubique un poquito más. Porque hacia atrás, hacia dos cuadras tenemos Puerredón. Y ahí tenemos también la lucha de los vecinos contra los manteros. O sea, de los manteros nos venimos al narcomenudeo que es aquí, en donde los vecinos, aquí, mirá, parate Facundo, allá tenés corrientes, muy cerquita del abasto, obviamente, de corrientes por Sanchoré, caminando, caminando, cruzamos la avenida Rivadavia hasta Belgrano, está la ruta del narcomenudeo. Y llegando hasta Belgrano tenés la estación 11, para más datos. ¿Cómo puede haber en pleno corazón de la capital la ruta del narcomenudeo? Y sí, porque por esta calle hay comercios que venden droga, te venden droga en la calle, y no podés decir que no lo pueden ver. Porque estamos plagados de cámaras de seguridad que atestiguan los hechos. Y la verdad me encanta hablar, y vamos a hablar con... Digo, vamos a hablar con gente que nos dé su propio testimonio, pero me vuelvo a hacer esta pregunta. Hablamos, desde que empezamos este programa, sobre el conurbano, que estamos a 20 cuadras, a 40 cuadras de la General Paz. Que hay una decisión de no combatir el narcomenudeo. Están los búnkers marcados, se sabe cuáles son los lugares, los puntos de venta. Los vecinos los muestran, las cámaras de seguridad. Estamos en el lugar y nadie hace nada. Quiero abrir a mis compañeros también, muy buenos días. Buen día, Pamela, buen día. Mínimo, mínimo, comprensión a Fabián. Mínimo complicidad, porque lo que saben los vecinos lo sabe la policía, ¿no? O no creo que los vecinos sean tan extraordinarios de ver algo que la policía no ve. Qué raro, ¿no? Vos no podés mirar para el otro lado, porque algo pasa. Pero me llamó mucho la atención, paradito acá, ¿no? Con el móvil que lo tenemos a nuestras espaldas, por lo menos ya van 7, 8 personas que me dicen... ¿Por qué vienen? ¿Por el tema de la casa narco? ¿Por qué vienen? ¿Por los robos? Claro está. Porque se ha llenado de robos. Claro. Porque le venden a los chiquitos que necesitan del paco, del paco para poder comprar. Y cuando no tienen más plata para comprar... ¿Qué hacen? Te roban. Te abanan. Te roban. Y te digo, vamos a caminar a la casa del narcomenudeo, pero acompañado por Gloria. Yo le digo, a Gloria me encantan estas mujeres que ponen lo que hay que poner. Porque esta mujer da la cara, vive en el barrio, está custodiada y los denuncia. Tendríamos que... Se arriesga, arriesga su vida. Tenemos que tener cientos de Gloria para que den la cara y apuesten entonces para vivir mejor. Lo que pasa es que no es la función de ella. Está denunciando, no solamente a ellos. Fabi, nosotros tenemos que felicitarla a Gloria por todo lo que está haciendo, pero no debería ser la función de ella. Ahí tendría que estar el Estado presente, ¿no? No, pero le agradecemos que Gloria sea la voz de muchos vecinos. Pará, pará, claro. Mirá, vamos a ver, Gloria, bueno, gracias por acompañarnos, pero vamos a hablar con la mesa en Desayuno Americano, pero vamos caminando un poquito, no sé si querés ir atrás o delante, Facu, vamos caminando hacia la casa del narcomenudeo porque estamos sorprendidos por la cantidad de gente que lo sabe y la policía no lo sabe. Claro, sí, la policía lo sabe, de hecho este lugar fue allanado en los últimos seis meses dos veces después de todas las denuncias de los vecinos. Este lugar tiene varios años acá, pero crudeció la distribución de drogas en el último año y medio tremendo. 24 horas vendiendo, hay muchos menores involucrados que son adictos al paco, que funcionan como soldados de la distribución, pero que frente a... que son adictos al paco son muy violentos. Claro, claro. Entonces, atacan a los vecinos, a los comercios, etc. Mirá, escuchame una cosa, esta es la casa, casa que estaba abierta hace un ratito. Mirá, tiene los vidrios rotos. Entonces, fijate si podés meterme en la cámara, me llama la atención porque tenía... Ah, por la otra puerta. A ver, acá me dicen, vení por acá. El ingreso, ah, acá, acá es la ingresa. Acá, claro, porque es una casa tomada que también la toman como hotel. Entonces meten chicos y no los podés sacar a los chicos.